Bienvenidos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la docente María Delmi Ferrufino Aguilar del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Veremos la unidad 12. Operaciones combinadas. Lección 2. Calculemos la operación según el orden. Nuestro objetivo. Representar en un PO la situación del problema, adición y sustracción, usando paréntesis, y calcularlo según el orden. Corresponde a la página 110 del libro de trabajo y la página 144 de la guía del docente. Usando paréntesis, calculando según el orden, calcule el ejercicio 1, 1000 menos, entre paréntesis, 320 más 450. ¿Qué calcularemos primero de este PO? Así es. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 320 más 450. Es igual a 770. Ahora, de 1000 restamos 770. Y 1000 menos 770 es igual a 230. 630. Calculemos el ejercicio 2. 680 menos, entre paréntesis, 200 más 300. ¿Qué calcularemos primero de este PO? Muy bien. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 200 más 300 es igual a 500. Ahora, de 680 restamos 500. Y 680 menos 500 es igual a 180. Calculemos el ejercicio 3. Calculemos el ejercicio 3. 500 más, entre paréntesis, 490 menos 230. ¿Qué calcularemos primero de este PO? Así es. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 490 menos 230. Es igual a 260. Ahora, sumemos 500 más 260. Esto es igual a 760. Muy bien. 290 menos 1500. Calculemos el ejercicio 4. 1240 más, entre paréntesis, 2500 menos 1500. ¿Qué calcularemos primero de este PO? Muy bien. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 2500 menos 1500. Es igual a 1000. Ahora, sumemos 1240 más 1000. Esta suma es igual a 2240. 290. Calculemos el ejercicio 5. Calculemos el ejercicio 5. 1500 menos, entre paréntesis, 2000 menos 1000. ¿Qué operación calcularemos primero? Excelente. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 2000 menos 1000. Muy bien. Es igual a 1000. Ahora, restemos 1500 menos 1000. Esto es igual a 500. 100. Resuelva el siguiente problema representándolo en un PO. Isabel compró una mochila que vale normalmente 250 lempiras con un descuento de 50 lempiras y pagó con 500 lempiras. ¿Cuántos lempiras recibe devuelto? Leamos nuevamente. Escribamos en un PO. Escribamos en un solo PO y encontremos la respuesta. El PO es los 500 lempiras que se pagó menos, dentro del paréntesis, 250 del valor de la mochila menos los 50 lempiras de descuento que representa el valor de la compra. Calculemos para obtener la respuesta del valor de la mochila menos el valor de la mochila menos 100. Calculemos para obtener la respuesta del vuelto. ¿Qué calcularemos primero de este PO? Muy bien. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 250 menos 50 es igual a 200. Ahora, restemos 500 menos 200 y es igual a 300. La respuesta es 300 lempiras que corresponde al vuelto. Recordemos que en esta clase aprendimos que podemos representar en un PO la situación de un problema usando el paréntesis y calcularlo según el orden. Quique dice que cuando hay paréntesis, siempre hay que calcular primero y les pregunta si es verdad. Correcto. Primero se calcula lo que está dentro del paréntesis. Apliquemos lo aprendido haciendo la siguiente tarea. Calcule ejercicio 1. 700 menos entre paréntesis 430 menos 30. Recuerde que primero debe calcular la operación que está dentro del paréntesis. Muchísimas gracias niños y niñas y a ustedes padres de familia por su valioso apoyo. Con mucho gusto estuvo con ustedes la profesora Delmis Ferrufino. Les espero en la próxima clase. Que Dios guarde de su salud. Cuídese mucho. Quédese en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación les quiere estudiando en casa. Gracias.